Amigos de La Tijera Lucha Libre, pues aquí estamos ya instalados en la tienda oficial de Soberano Junior y no podía faltar a este gigante laburero Euphoria. Euphoria me ha sido contento de apoyar hoy al Junior en este nuevo proyecto. Sí, claro que sí, un proyecto que vino desarrollando muy escondido, porque ni yo sabía hasta en esta semana que me dijo que iba a poner una tienda oficial en un camión y venimos a ver cómo estaba y nos llevamos esta sorpresa. La verdad, un concepto muy bonito, muy divertido. Y pues claro, estoy muy orgulloso de que él esté cumpliendo todos sus sueños y que esté saliendo adelante. Sobre todo que se presta también para esta convivencia con el público, que a veces ustedes van a andar corriendo de una arena a otra. No, no se presta tanto el tiempo, pero hoy dándose precisamente este espacio. Sí, aquí estamos conviviendo un poquito con la gente, dándole, regresándole un poquito de todo lo que nos han dado, de todo lo que nos dan ellos. Estamos viviendo, tratando de hacerles felices un momento y pues apoyando al Soberano. Semana redonda para la familia. Se anuncia que estará su hermano ya también en la Coliseo de Medrano. Importante lo que está viviendo la dinastía del Soberano. Sí, sin duda alguna un compromiso que teníamos con el viejo, con el Soberano. Y gracias al Soberano, que es el que logró esta, que lo llevaron allá en Medrano. Y vamos a estar juntos el próximo martes 9 de agosto. Vamos a estar juntos los tres soberanos allá en una arena importante, en una arena del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esperemos que pronto pueda ser y sea aquí en la Arena México también. Imagino reflejados en la euforia hoy con el Hijo del Soberano, con esos nervios, con ese ímpetu de querer llegar, de querer lograr. Sí, yo me imagino cómo está ahorita este genismo bien nervioso, esperando el momento. Nosotros también, la verdad que estamos muy contentos y muy emocionados de que ya llegue ese día para estar juntos nuevamente en un ring. Pero como te digo, ahora sí en una plaza oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esta tienda que viene bien, sobre todo para ustedes, los gladiadores, que a veces lo dicen, entender que la lucha libre no es para siempre, el cuerpo no da para toda la vida. Pues a veces hay que voltear y ver todo este tipo de cosas. Sí, el negocio siempre es importante, el tratar de hacer algo más afuera de la lucha libre. Qué mejor ahorita, que tiene todavía bastante tiempo por delante, bastante vida por delante, digo, luchísticamente, ¿no? Pero esperemos que Dios lo permita y siga por muchos años más, pero desde ahorita que se vaya desarrollando en el tipo de negocio de la misma lucha libre, ¿no? Y eso es bueno, que no, este... Hay muchos que nos hemos sentado nada más esperando a que salga la lucha libre y pues se nos ha pasado el tiempo, ¿no? Pero qué bueno que él empieza con este proyecto y que así lo siga y que vengan muchos más. ¿Será que podamos ver aquí trabajos del mismísimo Forosa de la Laguna Euphoria? Porque sabemos también de esta otra parte, no solamente la luchística, sino también pues todo esto que en algún momento usted se ha dedicado a hacer equipos, a hacer máscaras. ¿Será que podamos ver algo de trabajo de Euphoria? Sí, por supuesto, en todas las máscaras de Soberano, pues prácticamente todas las que usa en los combates oficiales las hago yo. Entonces, esperemos que las máscaras oficiales o las máscaras profesionales, muchas de ellas van a ser hechas por mí. Esperemos que no nos demos abasto y tengamos que conseguir por otros mascareros porque es lo que queremos, ¿no? Que esto crezca y crezca y no se dé abasto. Viviendo una época soñada, los infernales, participando en los grandes eventos, Soberano Junior siendo parte del 89 aniversario, ¿qué más se le puede pedir a la lucha libre, Foré? No, siempre, la lucha libre siempre da, ¿no? Y siempre, como dicen, bendita lucha libre que siempre te va dando, siempre hay una oportunidad nueva, ¿no? Ya lo estábamos viendo, ganamos la Copa Dinastías, me tocó hacer pareja con él, estamos en los infernales muy, muy acoplados. Viene ya mi hermano, que también lo vamos a ya estar en un evento oficial como Tercia, ¿no? Entonces, la lucha libre siempre te va dando y esperemos que, si le buscas y siempre estás preparando, que siempre haya proyectos y oportunidades como esta, ¿no? Valió la pena, a veces, todos esos días de sacrificio, ¿no? Hoy están valiendo la pena. Como dicen, cada segundo valió la pena, cada segundo que subimos, cada segundo que batallamos valió la pena. Beto, Foré, como siempre, gracias, muchísimas sentimas palabras. No, muchas gracias a ti, que estamos para lo que se ofrezca. Saludos.